¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues en el video del día de hoy les voy a enseñar cómo hacemos las transmisiones. Nosotros transmitimos el servicio, generalmente nada más la predicación por cuestiones de copyright, la alabanza no. Pero, bueno, les voy a enseñar cómo hacemos la transmisión, qué es lo que ocupamos. Y la verdad es que podemos utilizar lo que se tenga a la mano para poder hacer una transmisión. El audio de calidad, pues va a variar mucho si tenemos un micrófono externo conectado al celular, si solo transmitimos con el teléfono. Pero bueno, lo que necesitamos, pues es aquí de principio una computadora y una interfaz de audio que es como esta. Yo ocupo esta Behringer, es la Euphoria UMC22. Y, pues bueno, aquí ya tenemos nuestro programa de grabación. Así que, pues vamos con el tutorial. Va a ser algo muy sencillo. Deja tu like y si este video te sirvió y tienes alguna duda, no dudes en escribirla. Bueno, de principio de cuentas, ¿qué es lo que nosotros ocupamos? Lo más importante de la pieza central es la computadora. En este caso, bueno, si te das cuenta, aquí está la webcam. De hecho, es una webcam, pues económica. Es una Logitech. Es la C920. Tiene una resolución de 1080 reales. Y, pues, graba a 30 cuadros por segundo. Creo que para transmisiones en vivo, en redes sociales, es más que suficiente. Algo nos transmiten en 60, pero eso también si lo ves a través de datos y no estás conectado al Wi-Fi, pues te va a consumir más datos. Un punto súper importante. Yo aquí, les voy a mostrar así muy general. Tengo una pantalla de bienvenida. Que, de hecho, esta la puedo compartir a la pantalla que tenemos aquí en la iglesia. Entonces, todo lo que se esté transmitiendo ahí se va a ver en la tele. Y eso, pues, nos ayuda a poner los versículos y situaciones. Este. Tenemos otra pantalla. Que, pues, es los servicios. Los servicios que tenemos en la iglesia. Y de nueva cuenta, pues, lo que se ve ahí es donde lo que se va a estar proyectando. El programa que yo utilizo es OBS Studio. De hecho, si ustedes quieren a lo mejor un tutorial más en forma, recuerden que tenemos asesorías personalizadas para los que gusten. Checar toda esta cuestión de las transmisiones, etcétera, etcétera. Aquí tengo una pequeña cámara con un zoom. Que es un zoom digital. Realmente es la misma cámara, nada más estirada. Y de esta parte, pues, bueno. Aquí se pone la cámara del pastor. Y de este lado aparece el versículo. De hecho, ahí se nota como ese recuadrito azul. Es la zona de donde está el versículo. El audio, bueno. Les voy a enseñar cómo es que conectamos nosotros el audio. Aquí el audio nosotros lo sacamos directamente de la mixer o de la consola. Utilizo un cable. Un cable de estos de instrumento. Y lo que hacemos es conectar una punta en la salida de los audífonos. La otra punta la conecto a la entrada número uno de mi interfase audio. Y simplemente, pues, yo aquí ya nada más le doy el volumen adecuado. Checo cuál es el canal correspondiente. Y bueno, pues, yo aquí ya le doy un volumen. Ya aquí también el nivel de ganancia. Se va a ir marcando. De hecho, les voy a mostrar un poquito cómo es el proceso. Se van a dar cuenta. Ok, ok. Ahí clipea la señal. Está en rojo. ¿Por qué? Porque tiene mucha ganancia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a bajar un poquito aquí. Yo creo que por ahí. Ok, bueno, sí, sí. Sigue clipeando. Sería cuestión nada más de bajar un poquitín el volumen allá. Ok, ok. Muy bien. Aquí ya está entrando el audio. De hecho, lo que yo hago... Bueno, aquí tengo presionado el botón de PFL en la mixer. Y bueno, espero que se pueda ver. Si no, pues ya veré cómo le hago. Aquí tengo... Espero que se esté viendo porque la verdad no. No sé si mi brazo se está tan flexible. Tengo el micrófono. Y pues al yo hablar, ahí en la mixer se nota el indicador de los decibeles. A cuánto está marcando. Y pues ya aquí en nuestra interfaz. Ahora, el siguiente paso que yo hago es lo siguiente. Yo ocupo lo que es Reaper. Reaper es un DAO, es un programa de grabación. El cual nos va a permitir, pues grabar ciertas situaciones. Pero lo que yo hago siempre o particularmente es generar un proyecto específico para la iglesia. Bueno, la otra parte en este caso es... Ya que yo ya abrí Reaper, agrega una pista. Y en esta parte, en Rear Road, le doy a añadir una salida. Y le doy aquí en Rear Road 1 y 2. Cierro aquí. Armo la pista. Y pues ahí ya está entrando el audio. Lo siguiente que voy a hacer es abrir OBS. Anteriormente lo tenía abierto, pero solo para que vieran las escenas. Siempre lo que procuro hacer es tener abierto primeramente el Reaper. Y posterior a ello el OBS. Bueno, en esta parte ustedes se pueden dar cuenta que ahí ya está entrando el audio. Y pues bueno, el audio les voy a dejar una pequeña muestra de cómo es que se escucha. Van a ver nada más lo que es la pantalla. Así tal cual ya está grabando la cámara. Y van a escuchar el audio tal cual como sale. Ok, bueno, sí, probando. Esta es una prueba de sonido de cómo se escucha el audio conectado a través de la mixer a la interfaz de audio. Si te das cuenta, el audio creo que es muy bueno. Y se puede arreglar. Aquí es muy a cuestión personal. Se pueden agregar efectos a la voz. Se le puede agregar una ecualización, un compresor, un noise gate. Dependiendo qué es lo que necesites. Pero relativamente es como que todo. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Les recuerdo que estamos haciendo asesorías personalizadas. Pues a un costo accesible. Para que también ustedes puedan aprender cómo se hace todo esto. Y también ofrecemos lo que es paquetes de overlays, escenas. Para que puedan tenerlos más sencillos para no estarse quebrando tanto la cabeza. De repente es complicado cuando uno no le sabe. Pero pues bueno, cuídense mucho chicos. Espero que este video les sirva. Y pues lo grabamos así porque estamos en la iglesia. Si gustan a lo mejor un tutorial más en forma, pues lo podemos grabar. Pero creo que se entendió bastante bien. Gracias. Gracias.